Si hoy gana, se puede poner a 3 puntos de Flandia, a 3 puntos de Cañuela, pero tiene que sumar con todos los de arriba y ahí está en la cancha. Entonces, el equipo celeste decidió en este caso de Blanco. En lo que a la tabla general respecta, entonces, sabe que a todo o nada tiene que hacer algo en esta clausura, porque si no se le va a complicar la figuración destacada al final de la temporada. JJ por ahora ha metido dentro del reducido, metido dentro de la camineta, no el mate, 2 a 1, ganó Colegiales, el campeón de la Fertura 1-0 a San Carlos. Fénix, ya llorando de los Estados Unidos, 2 a 1, ayer se ganó, hasta ayer es 0 a 0. De dos, Carla López y el cuarto, Árbitro, Fernando Cruz. Dos de los demás, sí, vamos a ver. Ahí vemos a los Capitanes. El JJ Urquiza y la Guayurquiza. El Silva Tazo, tiempo afundo y ya están jugando. J.J. Urquiza y Guayurquiza. Patoque, aparente, va a pobrecer a Guayurquiza. Perdón. La pelota, está desinflada. 8 minutos se viene. Guay. Antes pasa por el foco. Guayurquiza. Maneja la pelota. Y. JJ Urquiza y Guayurquiza igualan 0 a 0. Se viene JJ pelota para Montero. Está el primero Montero, 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 Montero. 1 a 0. Se viene JJ pelota para Montero. Está el primero Montero, 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 Montero. Golazo. Gol. A los 13 minutos del primer tiempo. JJ el celeste en el duelo de los Urquiza. Ponen primero. Lo hizo Sebastián. Tengo que dejar o mano a mano con el arquero. O tuve masquita que la que se... Esa es la parte que el país va a ir fumando. Mira que se va. De Jerez. Jerez que va. Se va. Se va. Sigue Jerez. Mete centro. Pobre pala. Si avanza Sánchez. Sigue Sánchez. La filtra al medio. Sánchez busca el disparo. Bueno. De cerrado. Por acá Dubine. Arranca Kevin. Kevin. Entro al área Kevin. El pase al medio. Cadubine. Arranca Kevin. Kevin. Entro al área Kevin. El pase al medio. Y lo erró Montero. Increíble. Era el segundo. Crota lo tuvo otra vez Montero el goleador. Qué bien que la hizo. Lago el balón. Pifeo. Le queda amarga. Se está el empate. Increíble. El pifeo. El regalito. El sublazo. La mató por arriba. Más fue el ángulo superior derecho. Que estuvo cerca del fútbol en esta crota. La pelota. La pelota. La pelota. Quería Montero. Sánchez. Sánchez. Fue lo para Cipriano. Trepo. Se viene el trepo. Trepo está dentro del área. Engacha. Trepo. De Kevin Dubini. Dubini al segundo. Palo. De Sebastián. Si salía. Esa. Cerramos todos. Si no sigamos. Acá el abrazo grande también. A ver. Mi colega Gustavo Mecina me dice el fútbol futbolismo. Tenemos que hacer más. Pero bueno. Seguramente algo preparado. Trabajado. El centro. El primer palo. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Levantó la bandera en el 70 minutos. Apuesto. Viñas. Tiro libre. Y la recupera. Y atención que se viene el Jota. Jota. Qué bien que lo hizo. Goprín. Centro. Goprín. Centro. Sale lejos el arquero. No se sale lejos. No se. No se se la queda para la mano. Mano. Sale lejos el arquero. No se sale lejos. No se. No se se la queda para la mano. Mano. Viene el centro de Medox. Ya ha pasado. Viene el centro de Medox. Ya ha pasado. No. No. ¡Gol! 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 ¡JJ! ¡Va! ¡Llega Loizu! ¡Fuerde Bote! ¡Como un! ¡Tiene gol Alonso, tiene gol Alonso! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Me bendito! ¡Gracias!